¿Por qué te quiero enseñar a hacer dos cursos y no solamente uno? Cuando publiqué mi primer curso lo que me pasó fue que estuve muy pendiente durante mucho tiempo de los resultados. Y me parece que el mejor consejo que te puedo dar ahora es que te olvides del resultado, sobre todo del resultado económico. El resultado económico viene con el tiempo, viene cuando uno contesta las reseñas, cuando uno está pendiente de los estudiantes, cuando uno, como te decía, quiere dar un buen curso, puede transmitir lo que realmente quiere transmitir y no solamente que se entienda que es un curso para generar dinero. El dinero va a venir con el tiempo, el dinero va a venir fruto de estos aspectos que te decía. O sea que hay que concentrarse en publicar un buen curso, lo más profesional posible. Pero así como te digo una cosa, te digo otra que es tan importante como esto. Trata de no ser perfeccionista, sobre todo en el primer curso. Porque uno se vuelve bastante exigente muchas veces, sobre todo yo soy muy exigente con lo que hago. Y cuando uno es demasiado perfeccionista sufre, llega un momento que sufre porque quiere que las cosas salgan tan bien, que el curso se te extiende demasiado, pierde la magia de lo que querés transmitir. Y lo único que hace es frustrarte e incluso te va poniendo demasiados obstáculos en el camino como para culminar ese curso. Así que lo que yo te voy a enseñar en este curso es que puedas hacer el primero y concentrarte inmediatamente en el segundo. Que el primero sea solamente el puntapié inicial y el segundo puedas o profundizar el primero o utilizarlo como complemento al segundo de ese primer curso que realizaste. Por ejemplo, yo como profesor de educación física podría hacer un curso sobre ejercicio físico en general. Pero el próximo curso podría ser ejercicio físico pero para personas de determinada edad. Es decir, más o menos el mismo contenido pero enfocado más a las personas que yo quiero que reciban ese curso. No sé si me explico. Es un curso bastante general el primero y el segundo está enfocado a un público más específico, más acotado. Si hago un curso de jardinería, por ejemplo, sería el primer curso de jardinería podría ser cómo preparar las plantas en tu jardín. Recursos básicos y secretos, por ejemplo. Acuérdate que el título es bastante importante. Y el próximo curso podría ser cómo tener el mejor jardín de tu barrio, por ejemplo. Sería más o menos el mismo contenido pero podrías dar otros recursos y otros secretos que no tuviste en el primero. Incluso te voy a enseñar en este curso a sacar otros archivos en otros formatos para que con el mismo contenido de este curso, con la misma información, puedas hacer dos productos o tres o cuatro si es posible. Porque más o menos con el mismo trabajo podés tener tres o cuatro ingresos en piloto automático como te decía hoy. No quiero decir con el mismo contenido, pero quiero decir sí tener más o menos un contenido similar con más o menos la misma información pero sí trabajado. Que no sea, te vuelvo a decir, una máquina de solamente generar dinero. No, me refiero que hay que hacer un curso lo más profesional posible, que ese otro producto que vas a sacar también no sea una copia del primero, sino que esté elaborado, que tenga otro formato, que tenga su marketing, que tenga sus colores, que tenga otra información. Y que sea tan valioso como el primero, generalmente las personas que compran cursos en video, generalmente no consumen libros electrónicos. Puede pasar, pero sí pasa que no se encuentren con la misma información, que no sea tal cual la misma información. O sea que hay que trabajar. El peor enemigo del emprendedor es el número uno. Por eso es que te digo que concentrarse solamente en un curso me parece que no es lo mejor. No es lo mejor porque uno le pone demasiada atención, como te decía el primero, y pierde de vista que es solamente el principio. Incluso uno se puede frustrar porque uno espera ganar demasiado dinero con ese curso y no es así. A no ser que sea justo un curso viral, como ha pasado con algunos instructores, que te puede pasar a ti también. Pero en general no se da así. Así que es un cable a tierra pensar que no va a pasar. Pero también es bueno soñar y saber que sí puede pasar. Al dejar encaminado el segundo, el cerebro queda como prendido de ese segundo y se olvida un poco del primero. Aunque te va a pasar que también te vas a fijar porque somos humanos y yo creo que todo el mundo se fija en cuánto va ganando. Y si tiene reseñas para contestar. Yo trato siempre de contestar mis reseñas y trato de respetar las opiniones de todos. Como te decía en el primer video, creo en el segundo, siempre he tenido buenas reseñas, pero el día que no tengo buenas reseñas, me pasa también que tengo que contestar de buena forma también. Porque se tomaron el tiempo de consumir mi curso y de comprar mi curso. Este tipo de plataformas también tiene la posibilidad de reembolsar el dinero si uno no queda conforme con el curso. Así que, bueno, es solamente agradecer a aquel que ha consumido el curso y bueno, y la vida sigue, ¿no? Bueno, ¿qué es un activo? Un activo, como te decía al principio, es algo que te genera dinero sin que tengas que estar presente. Y esta última parte de la frase es fundamental, ¿no? Sin que tenga que estar presente. Porque obviamente cada uno de nosotros tenemos nuestros trabajos, pero tenemos que estar presente porque si no, no ganamos dinero. Bueno, la idea de tener cursos y otros productos en internet es justamente que ese dinero se genere sin que uno tenga que estar presente. Es decir, yo puedo estar mirando Breaking Bad en Netflix, es una serie que me gustó mucho cuando la vi. Ahora estoy mirando Better Call Saul. Y bueno, yo puedo estar ganando dinero mientras estoy mirando la televisión o mientras estoy jugando con mis hijas. A propósito te digo que cuando uno hace un curso siempre es bueno tener planificado en hojas aparte. Bueno, mi vecino empezó a golpearme, se ve que está haciendo la cañería arriba. Yo vivo en un apartamento y no sé si se escucha, pero bueno, con este tipo de cosas que tenemos que lidiar cuando hacemos un curso. En otro momento de mi vida hubiese cortado esta parte y hubiese seguido cuando el vecino dejaba de golpear. Pero creo que si no interfiere en el audio hay que seguir. Así que es bueno siempre tener un activo, uno o varios, mejor dicho, siempre es bueno tener varios activos que no estén generando dinero extra sin tener que estar trabajando. Gracias.